Ha habido algunas denuncias de vehículos que tienen una misma placa, la tiene dos vehículos diferentes. Han clonado algunas placas, mismos que están las investigaciones correspondientes y las denuncias. Entonces, invitarlos a los ciudadanos que cuando hacen alguna compra de algún vehículo lo vean con fiscalía y que así mismo si alguien les dice que les puede hacer algún trámite brincándose de algún procedimiento, que no, que se acudan a la Secretaría de Finanzas y nosotros les ayudamos a hacer esta parte. Y sí, hay unas placas clonadas que se está haciendo la investigación. ¿Cuántos son recurrentes? Por lo menos hay 60 casos de este tipo. ¿En qué tiempo? En los recursos, o sea, los están detectados, también ya lo está viendo la fiscalía, lo está viendo también la parte de la seguridad pública, porque es bien claro, el C5 tiene la información de todos los que circulamos. Y de ahí hemos estado haciendo la investigación, sí. Hay gente que dice, bueno, se detiene el vehículo, lo hacen voluntariamente. Entonces, invitarlos, estamos haciendo los estudios correspondientes en coordinación con Fiscalía y con la Secretaría de Seguridad Pública, que no se dejen sorprender, que siempre hagan los trámites como deba decir. Sí, pero al final de cuentas sí hay esos casos que es importante y más que nada lo queremos hacer como prevención para los ciudadanos, que no se dejen sorprender, que hagan los trámites como corresponde. Este es de aquí de la capital, sin embargo, no descartamos que haya en algún municipio. Sí, la Fiscalía les puede dar la información, en algunos casos se recogen, pero como es algo que no lo hacen con un dolo, sino simplemente fueron de buena fe, ya hay un procedimiento que ellos llevan a cabo.